Una patadita para la cámara Una patadita para la cámara Una patadita para la cámara Acelera, acelera Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Ven hermano, van a correr No, mira como suena esto No, mira como suena esto Venga hermano, van a correr A ver, no se pasa Este carro tiene nada A ver Una patadita para la cámara Un 근ar un lugar de respeto con la vida que da por la dimensión del campeonato. Y Gerardo Rosenthal está pensando que hoy en Evo Ocho, un miembro nuevo que está en la pista. Aquí van a aparecer excedentes a todo nuestro público. Atención porque ese es el piloto Gerardo Rosenthal es el miembro de nuestro mundo. ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! Y a nadie pensando que yo lo hago en el play nomás. ¡Jajaja! no es que se vole ¿Te gusta o no? Más emocionaste cuando ha saltado, ¿verdad? Se están entrenando, vamos a buscar a los últimos... ¡Atención larga! ¡Oh, me la partía! ¡Oh, me la partía rápido! ¡Atención luis! ¡Arriba! ¡Gracias, tranquilo! ¡Cesar, sinabuena! ¡Gracias! ¿Quién? Nuestro Derecho Es una pizadita Una pizadita ¿Para la pizadita? ¿Un hijo de normal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?